Después vamos a la lámina número 5 Donde está esta situación, está cuando termina la reunión de Nayarit Arturo Betrán Leiva habla con sus principales socios que es el Chapo Guzmán y el Mario Zambada y acuerdan entre todos darle al menos 25 millones de dólares Ese dinero es canalizado a través del 19 y de un sujeto llamado Roberto Acosta Islas se lo entregan a Mauricio Soto Caballero que era un funcionario importante de la campaña Tengo la grabación de la entrevista que le hice a Nicolás Mollinero que también era el coordinador logístico de la campaña Mauricio Soto Caballero dijéramos que era como su mancuerna estaba bajo las órdenes de Nicolás Mollinero de acuerdo a la propia declaración que me dio a Nicolás Mollinero que está en el libro y es así como el dinero es canalizado a Yo pude hablar después de varios años esta investigación me tomó cuatro años pude hablar con un testigo directo de los hechos con un lugar teniente con el jefe de escoltas de la Barbie ustedes saben que en este momento la Barbie está encarcelado en Estados Unidos si no me equivoco en Atlanta bueno, yo pude hablar con uno de sus jefes con su jefe de seguridad y esto fue parte de lo que me comentó aclaro, aclaro que la entrevista que esta persona espera un segundo aclaro que esta persona en este momento está en prisión una parte de la entrevista la pude hacer a través de una persona y la otra parte de la entrevista la pude hacer yo directamente siempre vía telefónica porque la persona está en prisión comenzamos con el con los audios con el audio número uno ¿Puedes decir que tu jefe le dio dinero a la empresa el jefe de la organización le dieron dinero a la compañía de López Obrador? ¿Tú sabes algo? ¿sabes que sí? ándate y te acuerdas quién y ándate te digo ¿te acuerdas quién, cómo, cuándo? Todos, todos hicieron la Cucaracha Todos hicieron la Cucaracha ¿Y te acuerdas cómo entregaron esa feria? ¿Te acuerdas cómo entregaron esa feria? Iba a mandarlo, iba a mandarlo Y iba a... El audio número 2 Es la versión número 2 Ok Para poder aferizar más estos pequeños datos La DEA en su investigación Pudo hablar con Roberto López Nájera Y el 19 directamente Les confirmó que efectivamente Él había sido el vehículo Para llevar ese dinero Y entregarlo a Mauricio Soto Caballero Es parte de las cosas que pudo Confirmar la DEA También la DEA pudo confirmar A través del propio Soto Caballero Porque Soto Caballero fue detenido Por el gobierno de Estados Unidos A finales de 2010 Principios de 2011 Acusado de narcotráfico Ahí lo detuvieron Y terminó confesando Que efectivamente Había llegado ese dinero Del cártel de Sinaloa A la campaña de López Obrador Y que el dinero Lo había entregado él A Nicolás Mollinero Y que el dinero Se había gastado Así que esta declaración De este testigo 2 Que yo le llamo 2 Que es un jefe de seguridad Jefe de seguridad Muy amigo de la Barbie Lo confirma Después vamos a la lámina Número 6 Y estamos hablando De que el dinero Comienza a fluir Estos 25 millones de dólares Al menos comienza a fluir Y alimentar la campaña De Andrés Manuel López Obrador Viene el cierre de campaña El 15 de junio de 2006 De los candidatos De la coalición Por el bien de todos En la comarca La Bonilla Ahí están Pancho León Que está ahí Con el presidente Con Andrés Manuel López Obrador Están ahí en el cierre de campaña Están en un templete Hay un evento masivo Estaba Sergio Villarreal Barragán Estaba ahí Estaba viviendo En esta ciudad Estamos hablando De la comarca La Bonilla Y hay una Llamada telefónica Entre la Barbie Y el presidente Bueno entonces El candidato López Obrador Al final de ese evento Y después de esa llamada De la Barbie Con López Obrador Que es otra información Que tiene corroborada La DEA Hay una instrucción De Arturo De entregarle a López Obrador Un millón de dólares En persona Esta instrucción Se la da A Sergio Villarreal Barragán Alias El Grande Y lo que Villarreal le dice Es que no tiene El dinero En ese momento Suficiente Solo tiene Pues puro Tiene 500 mil En billetes De De 20 dólares Y es así como Sergio Le llama a Pancho León Y cita a Pancho León Y a Andrés Manuel López Obrador A un hotel Llamado El Campestre Pasamos a la lámina Número 7 Y vamos con un audio Pude hablar Para poder reconstruir esta historia Pude confirmar Con un testigo directo De los hechos Que esta historia De haber entregado directamente Los 500 mil dólares En mano De Andrés Manuel López Obrador En el motel de paso Del Campestre Que ahorita veremos Más adelante Una fotografía Lo declaró En el 2010 Cuando fue detenido Ustedes recordarán Que en agosto de 2010 Fue detenido Sergio Villarreal En Puebla Después Fue llevado a la Ciudad de México Y ahí declaró Ante Marisela Morales Ante Joel López Un agente de la DEA Ante Miguel Madrigal Otro agente de la DEA Ante Guillermina Que era la Dijéramos La secretaria De trazo derecho De Marisela Morales Que era entonces La titular De la CEDO Y ante otros Abogados Y ministerios públicos Que estaban ahí En el lugar Yo los invito A escuchar La reconstrucción Que hace este testigo Que estaba presente Ahí Cuando Sergio Villarreal Habló De que sí Le entregó Directamente El dinero A Andrés Manuel López Obrador Vamos con declaraciones A ver ¿Ese día Que llegan? Ese día Este Cuando Cuando Empieza A hablar Específicamente Del tema El señor Que está En el trono Ahorita Estaba Que estaba Joel López Miguel Estaba Marisela Morales Estaba Marisela Morales Estaba En el menino Ajá Un abogado Americano Un abogado Americano No recuerdo Si estaba Contra La verdad Creo que En esa No Creo que En esa No Y había Alguien de seguridad Como de seguridad Interna No puedo Cómo le hacían En esa posición En la serie Una persona De la edad Fláxica De la Conocería Después No se quedaron Nada más Prácticamente Pues Marisela Con los Líderes Con el Con el Con el Con el Y es cuando Empieza A preguntar Diferentes Cosas Son Muchísimas O sea La base Para recorrer Todos Para el Chimito Para recorrer No se acogió Mucho Cierros Un Es cuando ¿Cómo se acogió? Sí Y que Con el Un Con el 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 No, porque... No, porque... No, porque dice que cuando lo comunican todos en el show, no te preocupes. No, porque nosotros vamos a poner a la gente. Ustedes necesitan y dar el miedo a la noción a la que van a trabajar. Vamos a detener a la gente que está en contra. Si no, si no, si no, si no, si no. ¿Qué es el acuerdo? ¿Qué es el acuerdo? ¿Qué pacto estábamos viendo? Nunca me hicieron la cantidad. Sí. En ese momento, nunca dijo algo, sin que era que era algo. Este es un momento que va a hacer, sin que era su modelo. Y me acuerdo que fue un momento de su compadre, cuando él se regaló su compadre, sin que era turco. Pero de hecho, su compadre, sin que ese asunto lo hubiera directamente... Ese creo que recuerda que la señaló en el 19. Sí. Y el 19 fue el 19. Sí. Sí. No tendrá que dar. No tendrá que dar. Seguimos con el siguiente audio. Hay una primera vez que se dice que no se va directamente a la... Esa pregunta que me llamaron a la cualquiera de los unidos, o no sé si... Le dieron una suburbana para que a alguien en general que se interpone a una fin en esa procesada. ¿Y qué fue lo que estaba haciendo? ¿Es que lo hubo en el colombia, desde ese punto, ya no? Digo, del compadre, de Arturo, de la naturaleza. Ya lo que se ha sucedido directamente en él. En ese momento, cuando ya le hablamos ahí, ¿los bonos se directan? Sí. Se entregan, como se llama, de acuerdo a Efraín. O sea, lo que dice que entregan a la gente de... Ajá. Que venía con otro... Sí. ...general, decían que era algo de un amigo, en ese sentido. Sí. Y se dice que los entregan, y después uno subió, para que se vayan. Y eso fue lo que era, porque recuerdo que ya no dijo. Cuando dijo eso, ¿cuánto era la expresión de la cara de todos los que estaban ahí? De Maricela y mi hijo. Nada. Nada pasaba, o sea, él no le daba nada. Madrigal y yo se juntaban todo. Al acordado que en ese momento sí lo dejaron afectado. Y a nosotros no le daban. Bueno, no le daban ni conmigo. Se encuentran ni conmigo. Y la cosa, se le da la información. ¿No le decían preguntar que no son ese tema? No. No, no. Y al dar de las preguntas, yo creo que las he sido. No, nada más que el antiguo de México. Realmente, Maricela, pues, pocas veces tuvo que ser el camino cuando no estaba presente. Hasta ahí. Para aclarar este punto, es importante saber que el gobierno de Felipe Calderón sí conocía de este financiamiento. Si lo supieron, tuvieron esa declaración de Sergio Villarreal, yo hablé en el 2022 con una persona que ocupaba una posición preponderante en la PGR en aquellos años, y le pregunté directamente si el presidente Calderón había conocido esto. Porque es probable que no, es probable que la declaración de Sergio hubiera quedado escondida en alguna parte de la PGR y que el presidente Calderón no lo supiera. Esta persona me aseguró que Calderón lo supo y que decidió no actuar en contra de López Obrador ni abrir ninguna carpeta de investigación de narcotráfico. Porque en la misma declaración que hizo Villarreal cuando estaba hablando de López Obrador, también habló de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal en ese momento. Y también habló de Luis Cárdenas Palomino. Y también habló de muchos otros funcionarios que en ese momento estaban en el gabinete de Felipe Calderón. Y es probable que haya sido esa la situación, lo que haya hecho que Calderón prefiriera no abrir esa caja de pandora. La respuesta que a mí me da el funcionario, la persona con la que hablé, fue una cuestión política. Calderón no quiso abrir un expediente contra López Obrador por una cuestión política. Creo que son de este tipo de preguntas que solo Felipe Calderón podría responder. Calderón no quiso abrir un expediente contra López Obrador por una cuestión política.